Estamos aquí ahora, nos trasladamos a la oficina del rector de esta institución universitaria, Víctor Camarra, quien está comprometido con el sindicato de una gran alianza para el desarrollo de la universidad productiva para encarar la soberanía alimentaria, los 15 motores y el desarrollo de la patria. Bueno, vamos a escuchar las palabras del rector Víctor Camarra. Bienvenido a la hora de los trabajadores y a Radio Nacional de Venezuela. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de dirigirnos al pueblo de Venezuela, desde nuestra Universidad Politécnica de la Catedral de Aracur, de Diché y Guastilla. Y bueno, mira, el compromiso, como lo hemos asumido en revolución en esta universidad, con la universidad productiva, consigna fundamental de nuestro ministro Ubel Roa, a quien le damos las gracias por todo el apoyo también que hemos recibido, tiene que ver con que nosotros formamos esos nuevos profesionales universitarios que, como dijo el maestro del libertador Simón Rodríguez, si queremos una nueva república, tenemos que formar esos nuevos republicanos. Nosotros administramos aquí los programas nacionales de formación que tienen que ver precisamente con el área agroalimentaria, como el PNF de agroalimentación. Y nuestros profesionales no solamente se forman en la parte técnica, en la parte profesional, sino que se forman con un sentido humano de la necesidad de producir alimentos para el pueblo, que es fundamental en nuestra revolución en este momento. Además de las alianzas estratégicas que hemos establecido, como en este caso con el Ministerio del Pueblo Popular para la Realidad de la Seguridad Urbana, con la misma zona educativa, con el programa Todas las Manos a la Siembra, formando, pues, esos profesionales universitarios, profesionales de diferentes niveles, que le den respuesta, pues, a nuestro pueblo en la producción alimentaria. Y fundamentalmente hemos recibido el apoyo, alianzas estratégicas económicas de la Gobernación del Estado de Aracuy, encabezada por nuestro gobernador, reelecto Julio López Heredia, y, bueno, estamos avanzando precisamente en estos planes regionales. Estamos integrados, pues, a los diferentes motores agroalimentarios que se han establecido como parte de la política del Estado venezolano de darle un vuelco a lo que es esa cultura, ese modelo rentista que nos ha dominado durante muchos años, y pasar a un modelo productivo que realmente se le dé respuesta al gobierno general. Como ustedes pueden escuchar ya, no es casual que la reunión se esté dando en esta universidad. ¡Gracias!